Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Remsic Amigos, ayer como mucha gente, la gran mayoría de vosotros no sabéis Presentaron la nueva temporada de New Blood ¿Por qué digo esto? Porque literalmente los vídeos que subí ayer, un puto fracaso, ¿vale? Desastroso, no estoy más decepcionado porque, madre mía, lo digo en serio, ¿eh? Ayer cuando estuve viendo todo el tema de los vídeos como iban y tal, que iban como el puto culo Dije, y para esto me he pegado 10, 15, 20 días aquí, todo ilusionado, haciendo las cosas, tal Con toda la emoción de no durmiendo, no haciendo cosas, de no saliendo para tener todo En fin, la vida, no pasa nada, amigos, no pasa nada La vida, lo siento por este lloro, la verdad, lo siento por este lloro Pero me apetecía, la verdad, estoy cabrando en ese aspecto Pero bueno, hoy vamos a hablar de los cambios hacia Solís y Fenrir Vamos a ver los grandes cambios que le han metido, tanto a uno como a otro En este caso, se han cargado a Solís y a Fenrir casi que también, pero no tanto Vamos a ver primero del cambio a Solís, ya que en este caso, se supone que esta es la primera parte de cambios que le van a hacer Se supone que en la tercera temporada le meterán otros cambios, ¿vale? Van a actualizarle en esa segunda parte como tal, pero bueno ¿Qué es lo que va a pasar con Solís para que actualmente sea un personaje totalmente absurdo? Vamos a comentar primero lo que le han hecho y luego lo que opino al respecto de todo esto, ¿vale? Dice, con Solís, no puedes utilizar su habilidad en la fase de preparación Solo puedes detectar drones que estén activos Es decir, cuando pase la fase de preparación, los drones que estén siendo utilizados Si que los podré detectar, los que no, pues no Menos tiempo de uso pasa de 20 segundos a 10 Tienes que estar al 100% para activarse En este caso, su habilidad tiene que estar al 100% para poder activarse Menos rango de detección, pasa de tener 15 metros de alcance A tener un, si no recuerdo mal, unos 10 metros de alcance Y le quitan las granadas de impacto Le añaden las alarmas ¿Qué sentido tiene gente? Que un personaje literalmente que es Para sacar información del enemigo Bueno, sacar me refiero a eliminar, ¿vale? A contrarrestar información del enemigo Un personaje que está hecho para evitar que planten Con el tema de las granadas de impacto Literalmente un personaje que está hecho para Jugártela, porque al final es eso, es jugártela como tal Le hagan tantísimo nerfeo O sea, ¿para qué vas a utilizar realmente ahora a Solis? Es decir, ¿para qué vas a querer un personaje Caza de información? Caza Sí, vamos a decir así Caza de información Que directamente no puede captar casi que información ninguna Es decir, no puede utilizar su habilidad en la fase de preparación Por lo tanto, ya no vas a poder denegar Esa información que sí que te daba ese extra Al utilizar a Solis en defensa Vale, no puedes matar a esos 5 primeros drones Que vienen a la defensa ¿Vale? Solo puedes estar drones cuando estén activos Es decir, que los drones que no vayan a estar activos como tal Es decir, que no estén siendo utilizados No podrás verlos Extraño Encima le quitan tiempo de uso Es decir, de poder estar 20 segundos con las gafas activadas Con las gafas, lo he dicho, con la habilidad activada como tal Pasa a 10 segundos Lo peor Que es que encima, para poder utilizar su habilidad Tienes que tener la habilidad cargada al tope Que sea, ¿qué sentido tiene de que? Si uso la habilidad un segundo En este caso, que son esos Esos, me parece que son 5 segundos los que uso la habilidad Se descarga un poquito Tengo que esperar literalmente a que se vuelva a cargar entera Que absurda es la verdad Que absurda es totalmente absurda Pero sin sentido ninguno Además, menos rango de detección Es que no tiene sentido No tiene sentido que encima le quiten rango Y encima, por si fuera poco Le quita esa granada de impacto O sea, para lo que se utilizaba Perdón, para lo que se utilizaba literalmente Solis Era uno Para romper esa Bueno, para romper esos drones del enemigo Y para evitar el plante con las granadas desde abajo Para, pues lo he dicho Esperando a que la persona que estuviera Plantando, plantase O sea, y ya no puedes Ni hacer lo primero ni hacer lo segundo ¿Para qué voy a utilizar yo entonces a Solis ahora? Es decir, ¿para qué quiero a Solis? Pregunto eso Pregunto totalmente lógica ¿Para qué crees que va a utilizar alguien a Solis? Cuando puedo utilizar otros personajes Que son literalmente mejores Y que paren absolutamente para todos No sé, la verdad Al menos lo que pienso actualmente Que no sé si en su momento le meterán Bueno, esas otras O sea, que no sé si luego en partida Será útil Yo no me engañaros No, no lo creo La verdad El que tenga tan poco alcance Literalmente tiene que ser como un pulso Tiene que estar pegado a una pared Para poder ver literalmente Lo que hay al lado de Digamos, al otro lado de la pared No le vea sentido ¿Vale? Igualmente, lo que yo creo que va a pasar con esto es Eh... Van a ver que Si, Solis actualmente Esos personajes más fuertes Junto a Fenris ¿Vale? Que ahora veremos a él como tal Solis tres personajes más fuertes actualmente en defensa Y van a ver que De utilizarse el personaje muchísimo Que es un personaje que se está cogiendo mucho A... Con este cambio va a caer en picado ¿Qué es lo que van a hacer? Según mi opinión, ¿vale? En la siguiente temporada Cuando le metan la segunda parte Van a revertir cambios Es decir Le hemos hecho Tanto daño a Solis Para que se note mucho su cambio Y en la siguiente temporada Le bajemos un poquito ¿Por qué? Porque así yo creo que ellos no tienen la... Así tienen la excusa ¿Vale? De poder decir que han hecho un cambio Y a lo mejor lo que le hacen es quitarle un par de gilipolleces Un par de cosas, ¿vale? Es como Vamos a hacer lo peor posible para el personaje Para luego en la siguiente temporada Quitarle la gran mayoría de cosas Y volverlo casi como estaba ¿Vale? Le quitamos un par de cositas Le... Le... De los cinco o seis cambios que hemos metido A lo mejor le mantenemos Un par de ellos como tal, ¿sabes? O tres como tal Pero no mantenemos todos Porque es literalmente matarlos Pero creo que es mi opinión ¿Vale? Si no... O sea, si esta va a ser la primera parte Y queda otra ¿Qué van a hacerle? O sea, van a quitarle las armas Que haya sin armadura Que no pueda moverse Atado así Atado en una silla aquí La colombiana No sé, un poco absurdo, ¿no? Pero bueno También pasamos a Fenrir Fenrir ahora pasa de tener De cinco minas A tener cuatro Pasa de tener tres códigos A tener dos Si una mina se desactiva O se destruye Recuperas el código Eso la verdad es que es lo mejor Que podría haberle pasado Pero... Eh... Por consiguiente O sea, por... Esto es una... Una barbaridad Ya no se le hagan a prueba de balas Sus minas Es decir Que antes Cuando se abrían Podéis destruirlas ¿Vale? Eso es normal Cuando estaban cerrados No podías destruirlas A disparos Ahora sí Ahora podré destruir estas trampas A disparos Aunque estén cerradas Bastante absurdo Encima lo dicho Tienes menos Eh... En este caso Como lo digo ¿Vale? Es un cambio Que no va a matar al personaje La verdad O sea, se va a seguir utilizando Pero se va a tener que 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 Vamos a tener que Aprender ¿Vale? Vamos a reaprender Vamos a tener que Reescribir en este caso El como utilizar al personaje Porque ya no vamos a poder Ponerlo en sitios Tan obvios Como encima de un marco Encima de tal No Vamos a tener que Esconderte todo el rato Estas Estas trampas ¿Para qué? Para evitar que Cualquier cosa lo destruya ¿Vale? Ya que si se puede Destruir cuerpo a cuerpo Y todo eso Pero cuerpo a cuerpo Bueno, si Me imagino que se puede Destruir cuerpo a cuerpo La verdad Pero bueno Si se puede destruir Disparos y tal Lo suyo es Ahora con el Fentry Esconder las trampas Lo máximo posible Que estén siempre activadas ¿Vale? Aunque solo tengamos Dos Dos códigos como tal Todas las trampas activadas Que se destruye Da igual Al final esa trampa Iba a ser destruida igualmente Porque en el momento Que llegue alguien Este activado o desactivada Te la va a destruir igual ¿Vale? Así que todas las trampas Activadas Y cuando se quite de un lado La pones en otro lado El código como tal Ahora bien gente No sé la verdad No sé personalmente Si el propio Ubisoft O sea me refiero A la lógica de Ubisoft ¿Vale? O sea yo no sé Si el propio Ubisoft Los trabajadores Hablan entre ellos Me refiero O sea los departamentos De Ubisoft O mejor dicho Los departamentos de Rainbow Siege Hablan entre ellos Para ponerse de acuerdo Para hacer las cosas Me diréis Carmelo ¿Qué tiene que ver eso Con todo esto? Acabas de literalmente Cargarte el personaje ¿Vale? Que si pueden seguir utilizando Sí Pero es un personaje Que antes estaba Perfecto Estaba muy roto Es cierto Me gusta Personalmente Me daba igual Que estuviera roto ¿Vale? Un personaje que Aunque estuviera roto Lo he cogido pocas veces Y me daba igual Que estuviera Porque si Oye Que coñazo Estar con Fenrir Da igual ¿Vale? O sea personalmente Estoy cansado de juegos Como Rainbow Siege En los que Por los putos llorones Personalmente Se joda el juego Chico Un personaje está roto Pues te jodes La vida dura ¿Vale? Igual que otros personajes No sirven absolutamente Para nada Y ahí están Y nadie le hace caso ¿Cómo? Tiene que haber personajes Rotos Tiene que haber personajes Inútiles Lo siento mucho Que haya un personaje Como Fenrir Totalmente roto Por encima de Todos Me da igual ¿Vale? Lo baneas Punto Ya está Lo baneas De hecho Muchas veces estaba baneado La vida dura ¿Vale? Ahora Es que ¿Para qué? Bueno ¿Para qué vas a banearlo? Pues no tiene sentido Ahora bien ¿Por qué digo el tema De que los propios Departamentos de Ubisoft Como que no hablan entre ellos? Se han dicho Te cargas al personaje Pero dos semanas antes De que estos cambios Se metan Pero anunciado ya Literalmente anuncias Que van a sacar Un élite para él Es decir Sacas el élite Y esto seguido dices Que te cargas al personaje ¿Qué sentido tiene? O sea No es como tirarse piedra Sobre su propio tejado Es decir No sería más sencillo Haber metido el élite La temporada pasada ¿Vale? Con tres meses En los que la gente No sabe absolutamente nada Sobre su cambio ¿Vale? Que sí Que le van a hacer un cambio ¿Vale? Pero la gente no sabe nada Ahora literalmente El mismo día que dices Que te has cargado al personaje Le sacas un élite ¿Quién va a comprar el élite entonces? Es decir ¿Qué sentido tiene entonces Sacar un élite? ¿Sabéis a lo que me refiero? No sé Es como quitarse a ellos mismos dinero ¿No? O sea Voy a sacar Es como para Nock Primero se cargaron a Nock Y a los dos meses Sacaron el élite Es como ¿Qué sentido tiene ahora este élite? Que sí que el élite está guapísimo Pero ¿Para qué? Si no vas a utilizar el personaje No sirve para nada el personaje ¿Para qué me voy a comprar el élite? No tiene sentido ninguno Gente, la verdad Es que yo muchas veces me pongo a pensar En si tienen un plan para todo esto O hacen las cosas por De manera aleatoria La verdad A ver qué ocurre Porque me parece totalmente absurdo La verdad O sea Oye Si es un poco inteligente en ese aspecto Sacarse el élite Dejar un par de meses Y luego si queréis Matar el personaje Pero no sabéis tan estúpidos En este aspecto De matar el personaje Y a esto seguido Sacar el élite Tío Pero si ya se sabe De más que el sobre Que vas a sacar un élite Que está afiltrado desde hace mucho ¿Cuánto tiempo? Sacarlo antes mendrugos Es que no tiene sentido La verdad O sea Esto es como consejo para ellos Personal marketing Poneros de acuerdo Con la gente de calidad de juego Tal y cual Para que Hostias No ocurran estas cosas ¿Qué sentido tiene? La verdad Que sí Que al final es como Bueno Vamos a engañar a la gente Vamos a venderle esto Para dos meses más tarde No van a volver a utilizarlo Coño Pero al menos Si es inteligente Si acabáis de hacer lo mismo Pero al revés Es que no tiene sentido La verdad Qué barbaridad Pero bueno Gente ¿Qué opináis al respecto De estos dos cambios O de estos dos personajes Que han remasterizado Casi por completo Personalmente No creo que vuelvo a utilizarla más La verdad Y era de mis personajes favoritos Lo he dicho No creo que vuelvo a utilizarla más Porque en total Uno de los puntos fuertes Que tenía este personaje En Solís Era que en la fase de preparación Pudieras cazar los drones La verdad Y eso está bastante guay Que al final Lo siento mucho Estoy un poco hasta los cojones ¿Vale? De que R6 sea todo el rato igual Empieza la fase de preparación Venga Dos cinco tíos Todas a reforzar Y hacer la defensa ¿No estaba guapo Que mientras cuatro personas Estaban reforzando Y haciendo la defensa Haciendo rotaciones Poniendo alambres y trampas Hubiera una persona Dando vueltas por el mapa Cazando drones Tío Estaba guapo Esa puta mecánica La verdad Estaba muy guapa No, te la quitan Hostias Es que no te he sentido Todo el rato igual Nada Que venga Que todo el mundo A reforzar Y hacer las cosas en punto Tío No es que rompía muchos drones Porque los atacantes Tengan cuidado De lo que hay por ahí Tío Que al final Lo he dicho Es un puto juego de llorones La verdad Igual que todo Lo demás No creo que vaya a utilizar Más el personaje Igual que la mecánica Gente Mecánica mismamente Con Solís también Estamos acostumbrados O desde siempre Estamos acostumbrados A que Venga Entremos a la bomba Y se plante Coño Si hay una Solís Tienes que plantar encima de algo No está guapa esa mecánica No, que al final Tienes que plantar siempre En el suelo Porque sí Coño Pues no ¿Sabes que hay Solís? Pues venga O puedes intuir que hay Solís Porque esto es mucho Que es así En rangos altos Si no está marcado el personaje Puedes saber que hay una Solís Por muchas otras razones Dices Vale Pues lo voy a plantar aquí en el suelo Voy a plantar encima de una mesa Voy a plantar encima de este villar Encima de este futbolín Encima de este tal Tío No está mejor esa Esa mecánica Que no literalmente Todo el mundo plantando siempre En los mismos plantes Porque sí Totalmente hasta los cojones Lo siento mucho, ¿verdad? De esta gente Que llora por absolutamente todo No, es que me mata Y no sé qué Uy, es que qué mal, chicos Pues te pones a plantar encima de una mesa Es que qué barbaridad No, es que me rompen los drones Nada más entrar al edificio Primera regla R6 No tienes ni siquiera Que entrar al edificio con el drone ¿Vale? Para que tú lo sepas ¿Vale? Y justamente después de la fase de preparaciones Cuando los drones entran Y se posicionan Pero bueno Como encima no tienes ni idea De cómo hacer guías en este caso En este aspecto Pues claro En fin La culpa es ser encima nuestra ¡Ay! Dios mío Y lo he dicho, gente Lo que he comentado al principio ¿Vale? Que lo he dicho Súper decepcionado Con el apoyo que han tenido los vídeos O sea, fatal O sea, esos vídeos han muerto La verdad Luego que ¿Por qué la gente abandona Remus y Siege? Y esas cositas Pues normal, hijo Normal La verdad Ayer lo dije en directo Digo Le doy una temporada más R6 Y si no Ya veo qué hacer Porque me voy a tener En fin Amigos Y cuando digo una temporada más R6 Me refiero al apoyo que tengan los vídeos ¿Vale? Y tener que estar diciendo En cada puto vídeo Gente, das de apoyo Das de apoyo Estoy cansado La verdad Estoy cansado Estoy cansado La verdad Gente ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo